La Universitat Politècnica de València organiza unas jornadas sobre pilota valenciana. En el curso se ofrecerá una parte teórica donde los asistentes aprenderán la historia del juego, los materiales y las protecciones, las modalidades, la seguridad y la higiene. Además contará con una parte lúdica donde practicarán las diferentes modalidades del juego. Las jornadas que comienzan mañana finalizarán el próximo 28 de febrero y se realizarán en el trinque de la UPV de 6 a 8 y media de la tarde. La Universitat Politècnica de València organiza las jornadas Introducción a la Visión por Computador y al Procesamiento de Imágenes. El objetivo es ofrecer a los alumnos una visión general de la problemática relacionada con los sistemas de visión por computador. Las jornadas que comenzarán mañana y finalizarán el próximo 29 de febrero se realizarán de 4 a 9 en el aula 1-1 del edificio 8L del campus de Vera. Los titulados en arquitectura por la UPV en los últimos cinco años pueden participar en la muestra Jóvenes Arquitectos ETSA. El objetivo es apoyar a los titulados en sus primeros años de ejercicio profesional. Las propuestas presentadas pueden ser individuales o colectivas y se admitirán aquellas que hayan sido presentadas a concursos públicos, nacionales o internacionales y que hayan sido premiadas o seleccionadas. Las propuestas se deben dirigir a arqcultura.upvnet.upv.es antes del 25 de febrero.